Otras inscripciones que han sorprendido son las del programa Más Familias en Acción. El gobierno nacional ha registrado desde el 2 de octubre más de 70 mil familias para recibir beneficios en salud y educación. Esta fue la experiencia en el Valle del Cauca. Acompañamos al DPS en un corto recorrido por algunos municipios del norte del Valle, Cartago, Zarzal, Roltanillo y La Victoria, para ver cómo avanzan las inscripciones del programa Más Familias en Acción. En todo el país nuestra meta es escribir entre 20 mil y 30 mil familias diariamente para alcanzar la meta de escribir 2 millones 300 mil familias a 31 de diciembre y 2 millones 600 mil familias al finalizar enero. Encontrándonos con un proceso ordenado y muy personalizado que se realiza en tres pasos. Buenas tardes. Me permite la cédula y la ficha. Verificamos si la persona está en el programa. Doña Yolanda Villa, me permite los documentos. ¿Vas a ingresar a quién? ¿Es tu hija? ¿Qué edad tiene la niña? Registro civil, fotocopia de la tarjeta de identidad y constancia que está estudiando con el número del DANE. Sí, señora. Tú perteneces al CISBEN. Puedes pasar y hacer la fila allí. Tengo tres hijos y gracias a Dios salí beneficiada en el programa de Familias en Acción, que es una ayuda muy buena. Esta semana, 14 municipios del norte del Valle iniciaron inscripciones a más familias en acción, uniéndose así a la convocatoria nacional que tiene este programa. Finalmente, las mamás reciben una charla y aclaran sus dudas sobre esta tercera fase, que tiene como meta vincular a 2.600.000 familias. Salió todo muy bien, acá pues los muchachos los atienden a uno excelente, tienen paciencia con uno y pues eso es lo importante. Con mejor la atención, están bien pendientes y le explicaban bien a uno, o sea, para que a uno no le faltaran los papeles, estaban pendientes de uno.